No te pierdas hoy el gran debut de Diego Armando Maradona al frente de Dorados de Sinaloa. El gran pez llega de una derrota de visita ante el Atlante. Esta noche el Pelusa le tocará debutar en un partido relativamente fácil, ya que enfrentará a Cafetaleros de Tapachula, que se ubica en la posición 14, uno por debajo del equipo sinaloense. La cita es a las 8 de la noche en el estadio de Dorados. Si no puedes asistir, el equipo de Deporgis de Radio Sinaloa te lleva a todos los pormenores a través de esta misma emisora. Informó Ernesto Arredondo. ¡Gracias!